Adorele que quita su presencia, si tu le adoras el se manifiesta, si tu le llamas el se manifiesta, si tu le buscas el se manifiesta, ya ves esta manifestación iglesia, siente, 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 el altar está abierto para los adoradores, aquellos que se atreven a adorar a Jehová, Jehová quiere adoración iglesia, una adoración plena, sin límites, esta noche adora a Dios con todo su ser. Jehová quiere adoración iglesia, si tu le llamas el se manifiesta, si tu le llamas el se manifiesta, Jehová quiere adoración iglesia, si tu le llamas el se manifiesto, si tu le llamas el se manifiesta, si tu le llamas el se manifiesto,